Disculpa pez, porque cuente como te mate otra vez Disculpame, es un horror que me sienta bien siendo un depredador Eso es lo peor, tú, 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 tú Y eres del mar exhibiéndome tu cuerpo plateado y yo desalvado Te quiero trincar esa sensación, sentir en mi caña el picotón, eres un cabrón. Discúlpame, pe, discúlpame, pe, porque cuente cómo te maté otra vez. Discúlpame, pe, porque cuente cómo te maté otra vez. Es un horror que me sienta bien siendo un depredador, eso es lo peor. Llegas del mar exhibiéndome tu cuerpo plateado y yo desalmao. Te quiero trincar esa sensación, sentir en mi caña el picotón, eres un cabrón. Discúlpame, pe, discúlpame, pe, porque cuente cómo te maté otra vez. ¡Adiós! Gracias por ver el video.